Hola a todos, hoy vamos a practicar un poco realizando los ejercicios de sintasis de la sección conocimiento de la lengua de la EBAU de Murcia de julio de 2020. El ejercicio de sintasis es el apartado 2.2 y se divide en dos partes, la primera en la que hay que comenzar la estructura de una oración compuesta y la segunda en la que hay que indicar la función de las 5 unidades extraídas de dicha oración. Vamos a ello, aunque aquí vamos a analizar los dos ejercicios solamente tenemos que optar por uno. En primer lugar tenemos que colocar el número de la pregunta, el enunciado sintasis, el apartado A, estructura oracional o B, funciones sintáticas y además en este último caso tanto el número de las unidades como las unidades propiamente dichas. En nuestro análisis no utilizaremos ninguna mediadura. Es fundamental fijarse en la oración que nos proponen para determinar su estructura oracional y las funciones de los grupos. Vamos con la opción A. En el apartado A, estructura oracional, basta con decir que la oración compuesta es una construcción concesiva. Sin embargo todos sabemos que estas construcciones siempre funcionan como complementos oracionales o adjuntos periféricos. Pero este dato de momento no se nos pide. Y la que está en verde sería nuestra respuesta. Oración compuesta por una principal no solucionarán el problema del agua y una construcción concesiva. Aunque los vecinos hagan la reforma del sótano. En el apartado B del ejercicio tenemos que escribir la función sintática de aunque los vecinos solucionarán el problema del sótano. Y esta sería nuestra respuesta. Aunque en eso los vecinos sujeto de la construcción concesiva solucionarán núcleo predicado de la principal, el problema complemento directo de la principal y del sótano complemento del nombre reforma. Como hemos dicho antes, aunque se le toca estar con una de las dos propuestas, aquí nosotros vamos a contestar también la opción B. Donde nos encontramos con una oración principal, hay escritores actuales de la que depende una oración subordinada de relativo. Hasta aquí lo que se nos exige. Pero podemos comprobar que la subordinada de relativo lleva antecedente, que es especificativa y funciona como complemento del nombre. Y aquí está nuestra respuesta en color verde. En rojo aparecen otros datos que no se nos exigen de momento en la prueba. En cuanto al apartado B hay que indicar las funciones de escritores actuales que la poesía vanguardista complemento directo de la principal y de prensa. Siguiendo las pautas que hemos adelantado anteriormente, esta sería nuestra respuesta. Escritores actuales complemento directo de la principal, de nexo y sujeto de la subordinada de relativo. La poesía vanguardista complemento directo de la subordinada. En sus artículos complemento circunstancial del lugar de la subordinada y de prensa complemento del nombre artículos. El que tiene función sintática a partir de nexo porque es un relativo. En definitiva, colocaremos las palabras más significativas del enunciado, también el número de los elementos a analizar y no colocaremos abreviaturas. Nos fijaremos bien en los elementos para determinar su función. ¡Hasta pronto!